...de un tío con unas botas, pero es que en las instrucciones, en las fichas de Amstas de España y en... y en... ¿cuál es el otro? Amstas Power me parece que es, o la otra que hay por ahí en las fichas no hay instrucciones, no pone qué es lo que tienes que hacer entonces, pues, es curioso, vamos a ver si podemos jugar a este Stomp a ver... se supone... a ver, las teclas... yo no me acuerdo qué tecla era creo que eran... derecha, izquierda y arriba... no sé, era un poco extraño, eh hostia, esto va a mil por hora... vamos con este hombre, solo podemos andar por las losetas azules, hay que coger la bomba, pero no tengo claro si hay que coger tres bombas seguidas fíjate, o sea, tres o cuatro bombas, ahí... pero vamos a poner la bomba, voy a pasar de la bandera a ver... corre, 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 corre... eh... por aquí... no me va a dar tiempo, pero bueno... ah, pues sí... vale, si llegamos al espacio, tenemos una especie de loseta extra, pero solamente en horizontal o sea, el juego tiene como unas normas propias... un poco... bueno, y ahora, ¿por qué he pasado? ¿cuántas he cogido? ¿de qué depende? porque las banderas estas son como puntos... no me quedo... no me queda nada de claro, eh... no me queda nada de claro de por qué... además no hay un número de la bomba y no sé por qué he pasado de un nivel a otro... o sea, no, no llego a entender... si Ahsoka se pasa por aquí algún momento y me lo voy a explicar... que me lo explique porque yo no lo llego a entender... he cogido dos bombas... tres... me ha matado la cosa esa... que no se cae en una especie de ratón... o de... además somos una especie de héroe comunista... ¿podemos ser un héroe comunista? pues probable... corre, corre... ahí, ahí, ahí... vale... ¿vamos para qué? para que sea más seguro... a ver... cae en los puntos... dos mil puntos... yo consigo dos mil puntos... cuando consiga dos mil puntos... a ver... si llegamos a los cuatro mil... será cuando llegue a los cuatro mil puntos... porque no... no llegan tantas... espérate, espérate... no, no puedo... ¿por qué? ¿por qué no puedo? pues no me da tiempo... va a explotar la bomba... uy... vale, ahora se la ha cagado... ahora se la ha cagado... porque no puedo ni subir ni nada... no puedo hacer nada... no puedo hacer nada... o sea, no me puedo cargar estos bichos... no me... no me los puedo cargar... o sea, solamente en horizontal... venga, a ver si llegan los cuatro mil puntos... a lo mejor... es que me paso la... la fase... o sea... cada dos mil puntos... vamos a coger... será por cosa de punto... no... no... a ver... he hecho cuatro mil... ah, pues sí... cada... pero ahora soy verde... soy un manguerrión verde... vale, vale, vale... con un pedazo de napia... increíble... será verdad lo de la napia... contra más napia... vale... entonces... es cuestión de puntos... bueno... y si... y las banderas sirven... bueno... las banderas también cuentan... espérate... espérate... que me he equivocado... coño... ahí quieto... bueno... tiene una mecánica peculiar... eh... pero es que sin que te lo explique nadie... la he cagado... la he cagado un poco... es una especie de rompecabezas... ahí... 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 claro... me iba a matar seguro... si es que... si es que macho... claro... hay que coger las bombas... porque es lo que más puntos te dan... y aparte explotan... y aparte explotan... es un buen motivo... para cogerlas... espérate... voy a coger eso... cogemos... dos mil... pues no... no he pasado... ahora no he pasado... y ahora porque he pasado... no lo he intentado... a ver... vamos a contar las bombas... uno... dos... bombas... tres... cuatro... espérate... por aquí... no me da ninguna pena... la verdad que me da un poco igual... pero bueno... cuatro... cinco bombas... seis bombas... siete bombas... bueno... yo creo que esto no tiene que acabar... con... el tema de la bomba... ni con los puntos... bueno... o sea... de que depende... pasar... a un misterio comunista... como... los dos... Connor... corre... 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 la cuarta... por qué... pues no sé... la verdad... no soy capaz de explicar la mecánica... eh... es coger bombas... pero... cuántas bombas... y por qué... o sea... el por qué da igual... porque... además no me... no... no me puedo cargar los bichos... esos bichos no se pueden... son como obstáculos... bueno... este es el que ha propuesto... Ahsoka... no sé qué es lo que... a ver... ya no van a entrar más... ¿eh? una vez...